Aquí en Santos, que ya sabéis que la mayoría lo conocéis, pero aquí está en calidad de curador, de coordinador de este ciclo de los derechos en los servicios sociales y, por supuesto, con Luisa Carcedo, exministra y ahora diputada, también presidenta de la Fundación Pablo Díaz, estamos encantados y como vamos por retraso, aquí lo dejo, vamos a arrancar. Si queréis, desde la mesa os podéis quitar las mascarillas, eso cada uno, a opción. Yo creo que se puede hablar, si queréis, desde aquí, tenemos el micrófono, lo vamos a admitir. Mira, si quieres, tienes que coja las cositas, porque es muy cómoda. Pero, que hables donde se sienta más cómoda. Si quieres hablar desde el... Lo que pasa es que, bueno, tendremos que mover, pero sí, no... Lo que pasa es que no está sonorizado, ¿verdad, el micrófono? No, 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 no te preocupes. Bueno, pues, buenos días y mientras vamos reposando nosotros, que me voy un poquillo de prisa, gracias por acudir a esta segunda conferencia del ciclo Los Derechos Civiles y el Modelo de Convivencia Democrática. Ya sabéis que la vez anterior, yo, a la CES, es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y los próximos meses, una conferencia al mes, pues vendrá Patricia Luquín, vendrá Enrique Solano, que es profesor universitario de Historia Contemporánea y el último vendrá Ramón Jauregui, el mes de junio, para cerrar el ciclo. Entonces, evidentemente, estéis invitados, invitadas a venir a esas conferencias. Me se oye bien, ¿verdad? Al final también, ¿sí? De aquellas maneras, ya llevo un poquito la voz, ya me lo dijeron la vez anterior. En realidad, el ciclo parte de una idea, la idea de que el sistema democrático es un sistema frágil en sí mismo, por su propia configuración, porque nunca es perfecto, porque siempre está en camino de mejorarse y, por lo tanto, nunca hemos llegado a una referencia más que una realidad y nunca llegamos a otra. Y, al mismo tiempo, que los derechos sociales se han configurado en los últimos decenios como un elemento sustancial de consolidación de ese modelo democrático. Pero, en los momentos en los que estamos viviendo ahora, quizá todavía más, ahora que en la conferencia anterior, con los acontecimientos en Europa, en Ucrania, pues vuelve a estar todavía más encima de la mesa el riesgo, la fragilidad del sistema democrático para consolidarse. Y, bueno, en ese marco es donde hemos pedido a cinco personas muy relevantes, de nuestro ámbito más aragonés o de fuera, que puedan hacer algún tipo de reflexión. Un poco que nos aleje también del día a día, sobre todo pensando que la mayor parte de lo que nos íbamos a reunir aquí pues somos personas que estamos desarrollando nuestro trabajo en la administración o en ámbitos muy cercanos, o en los servicios sociales. Y, por lo tanto, pues era un momento de parar, de alejarnos un poco del foco y de hacer una reflexión un poco más alejada de la realidad. Bueno, en eso estamos. Y, bueno, pues hoy nos acompaña, nada más y nada menos, que Luisa Carcedo. Ya me ha presentado Raúl. Yo creo que hay pocas cosas más que añadir, aparte de que profesionalmente es médico, pero sabe muchísimo de servicios sociales. La mayor parte de los que estamos aquí estamos o venimos de ese mundo. Y, bueno, pues en ese sentido, bienvenida a la Casa de los Servicios Sociales, a la sede del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. Y, bueno, yo te doy a la palabra. Yo creo que ya me tengo que callar. Y, bueno, muchas gracias por aceptar este reto de venir a estar con nosotros este rato. Y, bueno, todo tuyo. Bueno, pues buenos días. Ante todo, disculpad este pequeño retraso. Pero las gracias son mías por permitirme este ratín aquí, compartiendo reflexiones que a todos nos preocupan sobre asuntos sobre los que seguimos trabajando y consideramos importantes para la ciudadanía. Yo titulé la conferencia Avanzando en el Estado Social y Democrático de Derechos, porque es el justicio de la Constitución cuando define a nuestro país. Por eso, la aprobación de la Constitución Española de 1978 supuso el punto de partida de una apasionante tarea para la construcción de una democracia de ciudadanas y ciudadanos depositarios de la soberanía y titulares de derechos que condicionan el modelo de convivencia y definen las relaciones de la ciudadanía con los poderes públicos. Tras 43 años de recorrido en la definición y desarrollo de derechos, podemos constatar en algunos una escasa concreción y desarrollo, especialmente en algunos derechos sociales, y a la vez la necesidad de profundización y concreción en derechos civiles vinculados a un mayor protagonismo de las personas en el gobierno de sus vidas y en el desarrollo de su propia personalidad. Surge así la necesidad de regulación de nuevos derechos surgidos de las realidades sociales y culturales que empuja a la sociedad a ampliar la mirada comprensiva de los avatares y circunstancias propias de la condición humana. Una mirada más focalizada en la condición humana. En definitiva, derechos cotorran a la persona, en su condición ciudadana, mayor capacidad de decisión, más seguridad y el libre desarrollo de la personalidad. Y con esta mirada, los poderes públicos deben permanecer alertas a proporcionar las leyes para regularlos y las condiciones para hacerlos efectivos. Por eso, la tarea de aumentar y mejorar los derechos de ciudadanía no se agota con su mero enunciado. Se precisa de su concreción vinculada a los hechos vitales y de la persona para dar satisfacción a las necesidades propias de la condición humana tanto físicas, psíquicas, sociales, culturales o económicas. Por eso, cuando el artículo 10.2 de la Constitución remite a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para la Interpretación de los Derechos, se está, de hecho, incluyendo no solo los derechos civiles y políticos, que básicamente son el capítulo 2 de la Constitución con derechos fundamentales, de la redacción inicial, incluidos en la redacción inicial de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, sino también la posterior inclusión de los derechos sociales, culturales y económicos, que en nuestra Constitución son el capítulo 3 como principios orientadores de la acción económica y social. Hay que recordar que la inclusión de los derechos en el capítulo 2 o en el 3 determina la condición de fundamentales o como principios orientadores de esta acción económica y social. En el primer caso, vinculan de forma directa los poderes públicos y son exigibles de forma inmediata por la ciudadanía. Los incluidos como principios orientadores informarán legislación específica y son exigibles de acuerdo con la respectiva regulación. Por eso, existe una progresiva demanda para incluir como fundamentales los derechos sociales, sobre todo los vinculados al estado de bienestar, toda vez que la Declaración Universal se extiende a esos derechos sociales, económicos y culturales. En la actual redacción únicamente de la Constitución, únicamente la educación se encuentra en esa categoría de fundamentales. No obstante, la inclusión de los derechos sociales en el capítulo 3 es un avance novedoso en nuestra Constitución porque se menciona explícitamente respecto, por ejemplo, a la lamentada supresión de la Constitución de 1931 de la Segunda República, muy avanzada en derechos civiles y en derechos políticos, pero de muy escasa mención explícita a los derechos sociales. A pesar del diferente tratamiento entre los dos grupos de derechos a efectos de su exigibilidad por parte de la ciudadanía, conviene hacer un ejercicio de vinculación entre conceptos genéricos recogidos como fundamentales y la concreción específica en el capítulo 3 como derechos sociales. que no viene sino a una forma de aterrizar en derechos concretos aspectos que se considerarían como derechos fundamentales que les afectan directamente, pero que no se citan expresamente. A través de los derechos sociales concretos, el capítulo 3, permite hacerlos efectivos algunos de estos derechos fundamentales que tienen un contenido genérico, y luego lo veremos. Así, con el diseño de políticas públicas que aseguran la universalidad, algo que en la Constitución se refiere a ello, todos tienen derecho a la protección de la salud, todos tienen derecho, etc. Este ejercicio es de suma importancia, especialmente desde el punto de vista jurídico, para salvaguardar su prevalencia como sucedió y lo vivimos, lamentablemente, con pronunciamientos de algunos tribunales durante la pandemia. Un claro ejemplo digo en lo sucedido durante el confinamiento y la restricción de la movilidad para contener la expansión del virus y recordar que hubo distintas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y Comunidades Autónomas, incluso del Tribunal Constitucional. Ante medidas de confinamiento relativas a la restricción de la movilidad o al cierre de determinadas actividades recurridas al ámbito judicial, se plantea por parte de algunos jueces la prevalencia, por si están citados explícitamente, de derechos fundamentales sobre el derecho a la salud, que es el artículo 43, en el capítulo 3, como criterios orientados. Es obligado recordar que las medidas para detener la expansión del virus van dirigidas a evitar contagios, luego a preservar la vida y la integridad física y moral. Luego estamos afectando a un derecho fundamental, el artículo 15, de derecho a la vida. Toda vez que los contagios generan enfermedad, por tanto, lesionan la integridad y la muerte, derecho a la vida. Por tanto, su importancia debe ser tenida en cuenta al mismo nivel de respeto y protección. Lo mismo podríamos afirmar de otros derechos relacionados entre sí, como es el caso de la dignidad humana, entendida desde la efectividad de derechos económicos y sociales. Es el caso del artículo 10, de la dignidad, concepto que precisa una comprensión jurídica. El artículo 41, por ejemplo, que no es fundamental, se refiere al mandato de los poderes públicos de atender situaciones de necesidad. Pero, si se acerca la mirada sobre estas situaciones, es la propia dignidad humana la que se encuentra afectada, debido a la situación de carencias para la satisfacción de las necesidades más básicas. Por ejemplo, la incorporación del interés mínimo vital y con anterioridad a las rentas de las comunidades autónomas como política pública destinada a atender esta situación de necesidad está fundamentada en el desarrollo del artículo 41. Pero, sobre todo, sobre todo, está afectando o atendiendo a la dignidad humana, que es un derecho fundamental muy generoso. La misma reflexión se puede establecer entre el artículo 47, de derecho a una vivienda digna, que dice la Constitución, uno fundamental, y el artículo 18, derecho fundamental, que regula o atiende a la intimidad y a la propia imagen, y que incluso también podríamos considerar el artículo 10 de la dignidad humana. Pero ni dignidad, ni intimidad, derechos fundamentales, son posibles de mantenerse una vivienda digna. Por tanto, una nueva interrelación entre el capítulo 3 y el capítulo 2 de derechos humanos. De forma que la importancia de los artículos del capítulo 3, frente a los rectores, tienen un alcance mucho mayor de los concretos contenidos de la política social. En realidad, su aplicación va más allá del derecho subjetivo a un servicio o a una prestación concreta. Constituyen un medio para concretar y hacer efectivos derechos fundamentales situados en el plano conceptual más genérico. Volviendo al desarrollo de los derechos sociales, siguiendo las indicaciones del artículo 53 de la propia Constitución, ha sido necesario el desarrollo de legislación positiva para regularlos, reclamando de los poderes públicos su concreción y efectividad, de forma que han sido necesarias leyes específicas para su definición como derecho subjetivo y la concreción en correspondientes sistemas prestacionales hicieron posible su efectividad y sus características y calidad. de forma que ha permitido la creación de servicios públicos encargados de llevar a cabo las prestaciones consideradas así, como derechos subjetivos, de acuerdo a las condiciones reguladas en las propias leyes de creación. La progresiva aprobación de leyes generales que desarrollan estos mandatos de derechos constitucionales, capítulo 2, perdón, de esta la educación y el resto en el 3, no fundamentales, ha permitido la construcción del estado de bienestar en España, que no se molaba a los países con sistemas de protección social avanzados, aunque haya tenido un inicio y despliegue con cuatro décadas de retraso respecto de los países democráticos en el sector. Las características comunes a todas ellas es la definición de un derecho subjetivo, junto a la creación de sistemas prestacionales de servicios públicos encargados de hacerlos efectivos, asegurando así la universalidad que el texto constitucional cita como la frase «todos tienen derecho». En todas ellas aparece como criterio de planificación de los servicios y prestaciones su orientación a la cohesión social y territorial, condición que los convierte en un instrumento de redistribución de la riqueza en sí mismo. La concepción como derecho subjetivo de ciudadanía asegura la universalidad en el acceso y su orientación a la cohesión social y territorial, la equidad en la calidad de las prestaciones. Por tanto, es la forma de hacer efectivos los derechos donde los poderes públicos deben de dar cumplimiento al mandato del artículo 9 de la Constitución que dice «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas. Por tanto, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Y de las garantías establecidas en el artículo 53 para los distintos derechos de acuerdo con la consideración constitucional, separa los que son derechos fundamentales que son exigibles de forma directa y requieren la tutela de acuerdo con una acción rápida de los tribunales de justicia para hacerlos efectivos. Como vimos, por ejemplo, cuando quieren preservar la movilidad, el estado de alarma que en dos días tienen la sentencia, o en una semana como mucho. Por tanto, una vía de los tribunales que rigen los principios de preferencia y sumariedad. Incluso tienen el amparo al tribunal constitucional. No es el caso del resto de derechos no incluidos como fundamentales. En todas las leyes de creación de derechos subjetivos del capítulo 3 y creación de sistemas prestacionales aparece, como decía, la orientación a la cohesión social y territorial tal como podemos comprobar en la ley de educación, en la LOCSE, que habla de que debe de estar dirigido a todos los grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos para ello. Eso dice la LOCSE, que es la ley de creación del sistema educativo. Las políticas de educación compensatoria que reforzarán aquellos ámbitos sociales, económicos, geográficos, étnicos y de otra índole que lo necesiten. La ley de seguridad social de creación del sistema público de pensiones del año 84, la ley de creación de pensiones no contributivas, en la misma dirección, pues, dice que todos los españoles, cualesquiera que sea suceso, estado civil, profesión, que reside y ejerza normalmente su actividad en el territorio nacional, tiene los derechos a las pensiones. En el caso de las no contributivas, pues, tiene una regulación similar. La ley general de sanidad, en los primeros artículos, ya define cuál es el modelo sanitario y en el artículo 3 dice que la política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios sociales y territoriales. Y, finalmente, la ley de autonomía del paciente, dependencia, digo, y atención a las personas en situación de dependencia, también cita esta orientación porque dice que tienen derecho todos los españoles, independientemente de dónde residan, a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en esta ley. Por tanto, todas las leyes que definen nuestro estado de bienestar tienen esa orientación a la cohesión social y territorial. La Constitución dice que en estos casos, en los casos que afecta al capítulo 3 de derechos no fundamentales, dice que en este caso informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. En este caso, solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que necesitan. Esta es la principal diferencia entre la inclusión como derecho fundamental o la inclusión como criterios, principios orientadores. Una reclamación de un derecho social puede tardar meses o años en resolverse en los tribunales. una reclamación por un derecho fundamental entre los cuatro días tiene la sentencia del Tribunal Constituyente. Quizás por tratarse de una ley orgánica de desarrollo de un derecho fundamental, la primera fue la ley orgánica de derecho a la educación de todos los que configuran el estado de bienestar en 1990. Lo que ocurre es que esta ley, la ley general del sistema educativo y la ley orgánica de derecho a la educación pues han venido siendo fruto de la tradicional controversia entre la izquierda y la derecha, cuestión que se quiso resolver en la redacción de la Constitución pero que no ha sido suficiente y como es conocido cada gobierno según su orientación política reaviva el enfrentamiento hasta el punto de que la LOMCE la famosa LOMCE Leybert procede a la supresión de la Asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos que en la propia Constitución reconoce que es el marco de referencia para el respeto de los derechos constitucionales. La reciente LOMLOE que modifica la LOMCE es que todas tienen unos nombres recupera esta orientación y también incorpora otro mandato que se viene a incorporar con mucho retraso que es el artículo 43.3 de la Constitución que mandata a los poderes públicos a instaurar educación para la ciudadanía perdón educación para la salud incluida la educación sexual hace la LOMLOE que es imprescindible para la prevención de abusos sexuales que está ahora tan en la agenda en la agenda pública y que es un marco que se desarrolla en la ley de protección de la infancia en la vida. La ley general de sanidad desarrolla el derecho a la protección de la salud define el concepto de salud y el alcance de la protección definiendo para ello el carácter integral crea el sistema nacional de salud y los servicios sanitarios que lo componen y obliga a un diseño orientado a la cohesión social y territorial por eso los consultorios por todo el territorio vinculados a los centros de salud la planificación jerarquizada etc. Característica determinante para la emisión de los servicios sanitarios más allá de la atención a la salud. Las prestaciones económicas se regulan en las leyes de seguridad social para asegurar el desarrollo y cumplimiento del artículo 50. El reciente real decreto de actualización de las pensiones incorpora los acuerdos del pacto de Toledo acordado para alejar el pacto de Toledo al sistema público de pensiones de la confrontación política. Pero es así que en el año 2013 la reforma de las pensiones que se aprueba el partido popular se aleja lo hace al margen del pacto de Toledo y los agentes sociales y contraviene el artículo 50 de actualización periódica y con suficiencia económica para las personas de la tercera edad que dice la Constitución. Lamentablemente esta reciente actualización de las pensiones tampoco votó con el apoyo de la derecha que habiendo votado positivamente en las recomendaciones del pacto de Toledo pues el Real Decreto Ley que las lleva a efecto pues se rechata. La incorporación del ingreso mínimo vital que es también una prestación económica pues pretende la protección de las rentas y supone la última red de protección para situaciones de necesidad y da cumplimiento al mandato del artículo 41 de la Constitución incorporando una nueva prestación destinada a proporcionar dignidad por eso la vinculación también en este caso con derechos fundamentales en este caso el artículo 10 a las personas en situación de carencia de rentas complementando así las prestaciones por desempleo que también mandata en el 41 de la Constitución. La ley de dependencia cubre una parte de los servicios sociales previsto como derecho en los artículos 41 y 50 pero se limita a una situación específica relacionada con la autonomía personal y su pérdida pero no incluye otras necesidades relacionadas con los aspectos de la convivencia el desamparo de la infancia problemas familiares necesidades de vivienda exclusión social etcétera de los que se ocupan los servicios sociales. Es evidente la carencia de un marco de referencia que define y establezca como derecho subjetivo el acceso a los servicios sociales es digamos la parte más débil de nuestro sistema de estado de bienestar y de los sistemas prestacionales que lo componen porque el plan concertado de servicios sociales carece de la fuerza normativa de ley si bien es cierto que se fueron aprobando las respectivas leyes autonómicas en los ámbitos en sus ámbitos respectivos y ahí lo establecen como derecho pero carecemos de esa garantía del mantenimiento de derecho en el ámbito hospital frente a la conjugación con el derecho a la movilidad residencial derivado de las circunstancias personales que obligan a un cambio de domicilio o cualquier otra circunstancia ligada a esta carencia de ley está la ausencia de un catálogo común de servicios que homologa las prestaciones sociales de ciudadanía en un conjunto del país aunque ciertamente existe un compendio de prestaciones acordadas en el seno del consejo territorial pero carente de soporte legal y derivado en su caso de una ley marca quizás la errónea asimilación del conjunto de servicios sociales con asistencia social citada en el artículo 148 como competencia de las comunidades autónomas ha derivado en la actual situación de carencia de este marco que cree el sistema de servicios sociales aunque es necesario tener presente que los servicios sociales tienen encomendada la legislación estatal en muchos ámbitos e incluso en algunos casos leyes orgánicas entre otras las leyes de protección de la infancia de concreción de la convención de derechos del niño o muchos aspectos de la convención de derechos de las personas con discapacidad todos ellos todas ellas transpuestas a la legislación española y responsabilidad del Estado Unido los sistemas de prestación de servicios sociales en consonancia con la orientación a la cohesión social y territorial deben ser capaces de cumplir con las misiones que le son propias para dar satisfacción a este mandato en el conjunto de los sistemas prestacionales del Estado del Estado de bienestar más allá de hacer efectivas las prestaciones y servicios para los que fueron creados tienen una visión de sus servicios públicos que va mucho más allá de lo que supone la prestación la función prestacional y que lo deben de hacer con calidad con la calidad de Sicilia pero la gran amenaza de esta misión surgió con la aparición de las teorías neoliberales lamentablemente incorporadas a la gestión pública con la teoría de la nueva gestión pública que bajo el lema hacer más con menos introdujo el criterio de una supuesta eficiencia a la gestión pública y desató una corriente privatizadora y externalizadora de la gestión de los servicios públicos que la aleja de los objetivos que le son inherentes de cohesión social y territorial que iban implícitas en el propio mandato legal de las leyes que los crean hay que reconocer que los servicios públicos además de realizar su función prestacional y su orientación a la cohesión social y territorial que condiciona su acceso universal y la igualdad de la ciudadanía son generadores de empleo estable y de calidad no deslocalizable lo que favorece su papel como estabilizadores sociales y soporte de una clase media a la que debemos aspirar previniendo la desigualdad la pobreza y la exclusión social que de origen en gran medida a la caída en las rentas en clases bajas con desempleo deslocalización laboral y precariedad laboral la respuesta a esta teoría de la nueva gestión pública vino del concepto de los nuevos servicios públicos que pretenden reforzar el concepto de servicio público e introducen de nuevo la misión integral que tienen los servicios prestacionales y proponen un modelo de gestión pública centrado en la persona hasta ahora me he centrado en los derechos con carácter universal con vocación de alcanzar a toda la ciudadanía en un momento de su hecho vital concreto pero la propia constitución apunta a derechos específicos a colectivos concretos o a situaciones específicas que obliga a concretar en ellos algunos aspectos constitucionales genéricos y a definir más allá de los sistemas universales acciones específicas es lo que se ha venido en denominar los nuevos derechos desarrollados a partir de concreciones en distintas convenciones de Naciones Unidas es el caso de la declaración de Beijing o de Pekín sobre la igualdad entre hombres y mujeres o convenio de Estambul sobre la violencia de género la convención de derechos del niño la convención de derechos de personas con discapacidad se trata en definitiva de la concreción de derechos fundamentales en determinados colectivos que con los sistemas universales tienen dificultades para su acceso y para su satisfacción pues ante estas situaciones específicas de igualdad entre hombres y mujeres se crea una ley ante situaciones de diversidad sexual también la problemática específica de la infancia la discapacidad por eso leyes como el divorcio matrimonio entre personas de mismo sexo el aborto etcétera vienen a dar respuesta a discriminaciones o dificultades de acceso que requieren eso que el artículo 9 antes que evitaba antes de remover los obstáculos que permitan el acceso en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía por eso las leyes específicas para determinados colectivos que tienen más dificultades de acceder o tardarían mucho en llegar a esa igualdad la incorporación en España de las convenciones de derechos colectivos específicos infancia y discapacidad o igualdad entre hombres y mujeres propició la elaboración de estas leyes a nuestro ordenamiento jurídico de forma que permita el reconocimiento de los derechos de ciudadanía en circunstancias específicas de personas con flagrantes desventajas y que no sólo se refiere a derechos sociales específicos como los que acabo de citar es el caso en el caso de la convención de discapacidad por ejemplo objeto de modificación de un derecho político como el derecho a ser elector y elegible o electora y elegible a la persona con discapacidad intelectual que hasta hace nada pues carecía del derecho al voto de ser elector y también ahora estamos en trámite de la modificación de la constitución para adaptar al lenguaje de la convención la propia terminología de la constitución que recoge lo que se decía en aquellos años 78 la protección de la infancia como reconocer a niños y niñas como sujetos de derecho propio o propiedad depende de padres de maestros profesores de entrenadores de curas y todas las leyes de derechos de la infancia la del 86 2015 ahora la del 21 de protección frente a la violencia pues vienen a dar forma a la convención de derechos del niño como sujetos de derecho propio o garantizar los derechos de personas con discapacidad que concretan las barreras que existen para el disfrute pleno de ciudadanía y he dejado para el final los nuevos derechos vinculados a derechos civiles porque son los que más controversia y confrontación generan entre la izquierda y la derecha y se reavivan cada vez que se habla de un derecho civil sucedió sucedió con divorcio y a partir de ahí con todos los nuevos derechos civiles que se van incorporando y en el caso de los derechos sociales es la educación la que reaviva los enfrentamientos históricamente a cuenta de la educación religiosa básicamente no fue en su día la ley del divorcio como primera ley de desarrollo y derecho civil la primera ley del aborto del año 85 se recrudeció con la ley de plazos del aborto hasta el punto de presentar de nuevo recursos al tribunal constitucional al igual que la ley del matrimonio de personas del mismo sexo y lo sigue siendo ahora con nuevas leyes de desarrollo de derechos civiles como es el caso de la ley de eutanasia que está recurrida no solamente por voz sino también por el partido popular ante el tribunal constitucional o proyectos de ley como la libertad sexual que está en la actitud de todos toda serie de amenazas o la modificación del código penal ante el acoso por la práctica del aborto que están sometiendo a las personas que van a hacer uso de un derecho civil hay un hecho cierto que tenemos que reconocer y es que ante cada nuevo derecho civil concretado de carácter genérico la derecha española los rechaza se manifiesta en contra de forma radical e incluso como vimos lo recurre al tribunal constitucional pero casi siempre incluso antes del pronunciamiento con sentencia del tribunal constitucional asume el derecho y en muchísimos casos incluso lo practica aunque son derechos subjetivos de carácter voluntario vinculados a prácticas y conductas estrictamente particulares y que no obligan a nadie pero al final afortunadamente se asimila y se practica esta misma resistencia a los avances en derechos y libertades se vino repitiendo en cada definición de cada derecho incluso en ocasiones a los derechos sociales salvo quizás en la ley de dependencia y en la ley contra violencia de género que fue apoyada por el conjunto de la cámara ahora ya no sucede eso pero se está repitiendo ahora con la eutanasia donde la derecha aunque bueno yo creo que con la boca pequeña pero que incluso presenta recursos confluyen con la jerarquía plesiástica o con la jerarquía y con la extrema derecha pero el surgimiento y el crecimiento de la extrema derecha de Vox y los pactos de gobierno como el PP que nos auguran malos tiempos amenazan esta tendencia de la derecha a ir admitiendo eso así poco a poco y un retraso derechos que avanzan en el progreso social lo vimos en el ingreso con el ingreso mínimo vital que lo apoyan la extrema derecha se abstiene en el caso de derechos sociales y si alguno tiene curiosidad leer diarios de sesiones para que vean lo que decían cuando se aprueba la ley general de sanidad y ahora son unos perdientes de votos del sistema nacional de salud bueno esperemos que la cosa siga esa tendencia pero la tendencia que estamos augurando no parece que va por ese camino porque el PP poco a poco va mimetizando postulados de Vox que llevan a poner en riesgo casos en algunos casos escritos y en algunos no escritos pero si asumidos por la derecha tradicional riesgo que se multiplica cuando se establecen acuerdos de gobierno en instituciones como es el caso ahora de Castilla y León porque los gobiernos que debieran velar por la profundización en estos valores constitucionales de igualdad y libertad basados en derechos y la obligación de remover obstáculos para asegurarlos a toda la ciudadanía independientemente de sus circunstancias sociales y territoriales pueden verse afectados en definitiva la tarea iniciada hace 43 años de desarrollo de la constitución de recuperación de derechos civiles y políticos y de proclamación de derechos sociales y de construcción del estado del bienestar a partir de esos derechos económicos sociales y culturales aún nos resta recorrido con vaivenes retrocesos pero que esperemos que la línea que guía esta actuación de como país y como estado posea una línea de continuo avance y para seguir avanzando y sobre todo para estar alert debemos estar alertas para impedir el mínimo de proceso amenazas ahora existen en definitiva se trata de consolidar avanzar y perfeccionar el estado social y democrático de derecho que constituye el fronte de juicio de nuestra constitución de 1978 tan alabada y esperemos que respetada y nada es todo lo que os quería contar muchas gracias 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 tenemos media hora ahora para poder como es tradicional hacer preguntas o entrar en un mínimo debate si empezamos por ahí al fondo y luego seguimos Hola, Presidenta, primero de la Universidad de Aragón, de nuevo, gracias por este repaso de derechos, señales, evidentemente, que nos has hecho. La educación, sin duda, yo creo que selecciono este orador 20 días para disfrutar de la educación para la ciudadanía. Me voy a presentar a Buenos Aires y soy Corta, soy Deja de los Caballeros. La misma vez que me hice por aquí, por Caragoja, creo que te llevas en el APE una cesta de verduras. Te digo esto porque es el dolor de discapacidad, es algo para yo. Ya sé que no me has preocupado en la pregunta y en la atención, estamos en el APE. Estamos preparados ya para hacer realmente una reforma, los tiempos se corren, las cosas que nos están pasando, etc. Me ha gustado mucho que has notado que evidentemente hay un término que se ha disminuido que evidentemente la sobra. Pero también es cierto que ese proceso está hasta que se cambie. Me gustaría si puede ser que profundizaras allí, María Luisa, sobre estas dos colitas. Sí, bueno, hubo tentativas de la Constitución. Nosotros como partido y como grupo parlamentario y socialista propusimos la creación en dos ocasiones de comisiones de estudio para la reforma constitucional. Y lo que pretendíamos más allá del título octavo, que es lo que está siempre en los medios de comunicación, denominación de las comunidades autónomas, reparto claro de competencias, etc. Yo creo que lo más urgente es acabar con esta separación de derechos, porque así como yo estoy haciendo un esfuerzo de vincularlos a derechos fundamentales y darles el protagonismo y la categoría que deben de tener, es más limpio que fuesen fundamentales, como lo es la educación. Sería más limpio. Pero en todo caso, no podemos desdeñar el capítulo 3 y toda la cita pormenorizada de los distintos derechos que constituyen el sistema de protección social constituido en torno al Estado de bienestar. Y bueno, hay situaciones, como dices, y como yo apuntaba en la conferencia, que hay colectivos que tú no puedes decir, pues ahí está, hay derechos para todos, porque hay colectivos que hay que concentrarse en ellos porque no están en condiciones de poder acceder en condiciones de igualdad. Por lo tanto, hay que echarles esa mano. Y por eso, pues fueron muchísimas decisiones que fueron, en el caso de las, yo creo que es más intenso incluso en la discapacidad que en la infancia, pero en los dos es muy importante. En el caso de la adecuada entre hombres y mujeres es lo mismo. Pero en el caso de la discapacidad, ya propiamente el término requería esto, requería que lo modificáramos. Aunque os parezca extraño, el Partido Popular está en contra. Debería de haber ido de suyo, debería de haber sido aprobado ya en la legislatura pasada. A mí me hubiera gustado dejarlo aprobado, porque yo así se lo decía a los del término, pues que logramos adaptar la Constitución. Aunque no sea más que por el reconocimiento explícito, porque no solamente cambia la terminología, sino que reconoce a las organizaciones que representan a la discapacidad, que también es algo muy importante. Lo mismo que se reconoce a los trabajadores en los sindicatos, etc. Bueno, no lo sé si saldrá. De todas formas, está en trámite, está en el Parlamento, y yo espero que finalmente se pueda aprobar. Pero si la derecha vota que no, pues evidentemente no se va a aprobar, porque se necesita una mayoría reforzada y requieren los votos de la derecha. Además, yo opino que cualquier reforma constitucional debe estar apartado en los partidos. Porque si no, volvemos otra vez a la tradicional historia del constitucionalismo español, de que según la mayoría parlamentaria, la Constitución es de una forma u otra. Entonces, sería bueno. Pero no hay ninguna razón para votar en contra de esto. Pues ahí la tienen, no la apoyan. Posible es, por supuesto, pero claro, hay que tener voluntad política, aunar voluntades políticas para un mínimo consenso. Primero, lo exigible por la propia Constitución para su modificación. Pero después, políticamente, es conveniente, muy conveniente. Bueno, ahí conocía, pero ya no sé qué me contestó. Gracias. 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 Y, en cambio, los servicios sociales, pues estamos, pie, otra pared, todo el día, los nacionalismos. Cuando son derechos, exactamente igual. Ese confusionismo que en su día, pues dio al Tribunal Constitucional por interpretar eso, eh, yo creo que, eh, yo creo que fue una interpretación errónea del Tribunal Constitucional por desconocimiento del sistema. Claro, es que los servicios sociales no se ocupan solo de la asistencia social, eh, que es mucho, va mucho más allá, ¿no? Entonces, ese reduccionismo, claro, eh, pues está justo, justo, está, sanidad y tiene, y a continuación, eh, asistencia social. De sanidad y tiene, nadie dice, oye, pues las comunidades autónomas no tienen ninguna competencia en el control del tabaco, en la vigilancia epidemiológica, en lo que sea. Eh, y de hecho, en el 2011 hay una ley general de salud pública, y en el, en el 86, justo antes de la ley general de sanidad se aprueba una ley general de salud pública, que es por la que rige ahora el, eh, todo el estado de alarmas, y, 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 y toda la gestión de las pandemias. No sé por qué hay esta obsesión con los servicios sociales, que, que cuesta muchísimo sacar una ley general, también definir el marco, constituir, que no está constituido el sistema de servicios sociales, definir un catálogo, son las dos cosas que hay que hacer, lo demás, mira, casi sobra. Pero, pero eso es imprescindible, para, para homologarlo a los otros sistemas, estos tres pilares del estado de bienestar. ¿Que se pueden hacer constitucionales? Pues claro, nosotros opinamos que sí, pero, eh, ya digo que no, no hay consenso suficiente para eso. Lo mismo yo, lamentablemente, para el tema de la discapacidad, que es, a ver, que no es, es, tampoco, eso no, no supone nada, ni más gasto del estado, gasto público, ni va, más impuestos, ni nada, que son las obsesiones de la derecha. Pero, eh, bueno, ahí estamos. Está un poco ahí, encallado, y espero que se desencalle, pero... Víctor, vamos a dejar espacio otro, si me te importa, que tenemos poquito tiempo, que si tus apuntes me los conozco. La juego por ahí, si quieres, por aquí. No, vale. ¿No había más? No, no. Ah, no había más. Perdón, pensaba que había más. Bueno, ahí hay otra pregunta, sí, sí, sí. Hay una cosa sencilla. El tema de las leyes, el tema del presupuesto, de la actividad, si se hace mucha normativa, pero al final del anexo no va acompañado del correspondiente presupuesto económico, pues las comunidades autónomas, en el caso del PP, restringen los derechos, simplemente no entiendo el presupuesto económico. Por ejemplo. Claro, bueno, esas son las ventajas y los inconvenientes de la democracia. Pero, en el momento que hay un derecho subjetivo definido y un catálogo de prestaciones, tienen que hacerlo, porque es un derecho subjetivo. Es decir, derecho a la dependencia. Que la dependencia existe una ley, pues es reclamable. Ahora, que hay gobiernos que son prestaciones low cost, como Castilla y León, pues sí. Y luego, claro, dependiendo de qué tipo de gobierno, de qué sensibilidad política tiene o qué sensibilidad social tiene, pues destina más o menos. En sanidad es clamoroso. Por ejemplo, la media de presupuesto habitante año es de aproximadamente 1.500, creo que ahora está 1.400 y pico, 1.500. Hay comunidades autónomas, como Navarra, el País Vasco y Asturias, que están en 1.700. Y hay comunidades autónomas, como Madrid, que están 1.100. Claro, ¿qué pasa? Pues que, claro, la sanidad, pues eso, centros de salud que tenían once trabajadores, ahora tienen cuatro. Por ejemplo, médicos, vaya, luego ya el resto, pues parecido. Y esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Qué obligación tenemos todos? Todos. No solo los partidos políticos, los partidos teníamos más. Todos. De que eso la ciudadanía lo comprenda. Que también depende de su voto, de su voto, en cuántos recursos se van a destinar a las políticas que afectan a todos y que nos mejoran como sociedad, ¿no? Y somos capaces de atender situaciones de necesidad con carácter equitativo a todos. Bueno, pues esa es la cuestión. Y luego, pues la vía que antes yo cité de la externalización, de la privatización. Supuestamente me cuesta menos si lo privatizo. Y yo pregunto, ¿cuesta menos? ¿A quién? Porque claro, si costar menos, lo que estás haciendo es empobreciendo a los trabajadores. Y esos trabajadores, que a la vez son ciudadanos de un local, de una localidad, pues compran, pagan impuestos, no sé qué. O sea, quiero decir que cuando la medida que dignifiquemos como opera el salario mínimo interprofesional, pues esto es lo mismo. Los servicios públicos de los servicios del estado de bienestar operan igual. Son un gran salario mínimo. En el sentido de que son empleos de calidad, dignifican más al trabajo, dignifican a la sociedad en su conjunto, ¿no? Pues por eso la gestión pública es tan importante. Pues claro, externalizas, ¿y a costa de qué? Porque el beneficio empresarial, que antes en el servicio público no contaba, ahora va a contar el beneficio, ¿no? Y eso se lleva generalmente, en el caso de los servicios sociales, pues hay una invasión de multinacionales aquí que están comprando todas las pequeñas empresas que había, más o menos empresas, más o menos grandes. Pero claro, ese beneficio, los multinacionales no vienen a hacerte un favor, vienen a sacar beneficios. Y eso se deslocaliza, ese beneficio que podía quedar en salarios, en muchos salarios mínimos, ¿no? Y eso es un poco la teoría. Esa es la teoría por la cual, pues se va debilitando estas teorías neoliberales, lo que yo decía de la nueva gestión pública, pues eso, la hacer más con menos, ¿no? El tratar los servicios públicos como si fuese una empresa de fábrica de sillas, ¿no? Entonces, bueno, pues haces la silla, que bueno, ya veríamos luego la calidad de la silla, pero bueno, hacer sillas más baratas. Pero los servicios públicos no podemos tratarlos así, porque tienen otras funciones derivadas de la ley, derivadas de las leyes. Por eso yo los cité, por eso cito siempre esa orientación de los sistemas prestacionales a la cohesión social y territorial, porque eso hay que interpretarlo en estos términos. Luisa, justo un poco, en fin, como ibas enfocando esta última respuesta, a mí me da miedo, y quiero preguntarte desde ese miedo, una pregunta complicada, que ni la ley, ni la nostalgia del Estado de bienestar y las políticas redistributivas sean suficientes, y que esté calando, y que ese avance neoliberal, que representa por ejemplo con el laboratorio de Madrid, y esos 1.100 euros solo que están poniendo, no, casi 600 menos que en Navarra o en Asturias, les esté funcionando, porque yo, en fin, llevo unos meses siendo usuario... Bueno, y Aragón anda también por mi existencia. Sí, sí, estamos bien, estamos bien. No existe, porque existen las tres primeras, pero Aragón es la cuarta. En concreto, el Partido Popular recortó un 15% el presupuesto de sanidad, y aquí el Gobierno de Aragón lo aumentó un 44%, o sea, que cuántos son brutales. Pero a mí me da miedo que ese laboratorio neoliberal representado en los barrios de nueva creación de los últimos 20 años de Madrid, las PAO famosos, esté funcionando. Hago un barrio, expulso de la ciudad porque es imposible vivir en el centro, llega la nueva familia, no está el colegio preparado, no está el centro de salud preparado, o si está, está saturado, y claro, y me veo, y me voy al concertado, y me voy a Sanitas, ¿no? Me voy a la privada, me voy al concertado. Y entonces llegan las elecciones, y yo que venía, a lo mejor, en fin, de una tradición socialdemócrata en mi familia, ya no encuentro incentivo en votar a la izquierda o a los partidos socialistas, porque evidentemente, si las dos fuentes principales, si de los servicios sociales todavía no nos he tocado mucho, porque la dependencia, en fin, ¿no? Vamos a hacer un retrato robot, ¿no? De una familia de unos cuarenta y tantos años. He metido al hijo en concertado, por lo cual, aunque me lo está pagando el Estado, no soy ni consciente, porque pienso, pago una cuota de 180 euros, me parece que estoy pagando yo el concertado, pero ya me lo está subestirando. Y me he ido a Sanitas porque no tenía centro de salud, pues evidentemente, pues coges y votas, primero a un partido liberal y luego a un partido directamente ultraliberal. Porque encima, encima, la trampa de todo esto está en que en Madrid, por ejemplo, que hay la mitad ya de la educación desconcertada, pues les desgraban los libros, los uniformes, los no sé qué, o sea, que están recibiendo beneficios fiscales indirectos, pues, y las familias, pues claro, a mí me duele muchísimo porque conozco varios casos de profesionales que te reconocen. Yo pude tener una profesión de éxito y no sé qué gracias a la escuela pública. Pero llevan a sus hijos, claro, ¿sabes? O sea, sus hijos ya van con el uniformito de no sé qué, y a mí me parece doloroso, muy doloroso eso, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que falta, yo creo que hay una ausencia de pedagogía muy importante, ¿no? Y encima del uniforme y no sé qué, y luego pagan 100 euros o lo que sea y creen que les cuesta poco. No, pero es que lo está pagando el Estado, el Estado lo está pagando. Y el problema es la segregación social que generan, ¿eh? Por una parte. Y por otra parte, pues que estás debilitando, porque, oye, a ver, Hacienda somos todos y es todo, sobre todo es todo. Y si tú, pues, todos los beneficios fiscales dejas de hacer ingresos, entonces todo cuenta y esto todo es una rueda. ¿Y por qué se puede hacer eso? Se puede hacer eso algunos gobiernos, con pocos escrúpulos, o desde luego que piensan eso, tanto en sanidad como en educación, etcétera, y la gente va a resolverse el problema. ¿Cuánto me cuesta una, esto, una alta en sanitas o no sé qué, la que sea, porque ahora está floreciendo así, así, así? Pues, da igual, porque si yo si me pongo mal o mala, ya iré a la pública, ya no atenderán. Pero, mientras tanto, si tengo una pijadilla, un juanete, o una, bueno, un juanete, un juanete y es serio, pero no hay que operarlo. Pero, una pijadilla, ¿no? Pues, pues, va, por una póliza de, yo qué sé, de 50 euros al mes, pues, bueno, la aguanto bien. No pago sindicato, no pago partidos, no pago ONGs, no pago no sé qué y me pago yo. Pero, claro, ¿cuál es el problema? Pues estas están haciendo caja, clink, 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 clink. Están haciendo caja, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Porque sabes que hay un doble aseguramiento, en el sentido que tú el seguro público lo tienes de calidad para lo que tengas, para lo que te pase. Si lo otro es beneficio puro, ese es el mundo feliz, es la Arcadia feliz de los negocios. Tanto en el tema de la escuela concertada como en esto, es el mundo feliz de los negocios. ¿Por qué? Pues porque la gente no va a estar desatendida, tiene aseguramiento. Ahora, si tú tuvieras que pagar un seguro privado, como pasa en Estados Unidos o en países donde no lo tienen, Claro, no son 50 euros, son 1.000 para empezar a hablar. 1.000 y ya veríamos la cobertura y ya veríamos que te cubre. ¿No? Per cápita, ¿eh? No 1.000 para toda la familia. Entonces, claro, son los otros que a mí me sacan... A mí me pasa como a ti, principalmente. Me genera, en fin, ardor y mis hijos van a la pública, yo que a la pública. En fin, hemos pasado estos meses por la sanidad pública. Pero creo que de convencidos no ganamos. Y la pregunta era, ¿no crees que hay que hacer, en fin, una resignificación de lo público? En fin, una nueva avanzadilla. Publicidad y propaganda. Pero, además, ¿no? Hay que hacer publicidad y propaganda de lo público. O sea, es que, claro, te escuchas. Si no sé qué anuncios, ¿no? Ah, pues tengo hasta médico de... Ahora ya hasta médico de familia y todo tiene. Bueno, claro, y dices, por una módica cantidad, no sé qué, y cuando lo necesites, está a tu lado, está... Claro. Pero, claro, es que el deterioro que está habiendo de... Primero, porque el sistema tuvo que aguantar un tsunami con la pandemia inaudito, espectacular, ¿no? Y eso se resiente, porque ya estaba un sistema debilitado con los recortes de la etapa de pera, y ya estaba... Bueno, pues sobre todo la primaria estaba muy débil. ¿Qué pasa? Pues que, claro... Oye, yo... No oculto que soy de eso. Los que estáis aquí, si hay un aire derechas, por Dios, si me quiere decir que... Seguro que la habrá, porque esto es un espacio muy grande, pero... Estáis invitados, ¿eh? Pero lo siento, pero bueno... También va a pasar por aquí gente de... No, pero lo que quiero trasladar es que... Llego, pues, por los recortes del 12, del 13, básicamente, que fueron los dos años más lindos de recortes, ¿no? Y, claro, el sistema... En sanidad se recortaron 12.000 millones, que es hablar, ¿eh? Y, por tanto, y se impusieron copados, que dificultó el acceso, en fin... Pero eso supuso que el sistema estaba debilitado. Y ahora, antes de poder recuperarlo, y en un tsunami con una pandemia de esta magnitud, el sistema está debilitado en todos los sitios. Pero es que en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, es ya un clamor... Es un clamor lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, hay que explicar a la gente que la solución no está en hacer un seguro privado, porque eso es dinero pesco para las aseguradoras. Entonces, la solución está en reforzar, recomponer el Sistema Nacional de Salud, reforzarlo y volver a situarlo en la situación que estaba en el 2010, que es cuando alcanzó el mayor nivel de financiación respecto del producto interior producto, ¿no? Bueno, pues situarlo ahí e incorporar otras prestaciones, como la salud bucodental, por ejemplo, o reforzar la salud mental, que, bueno, pues siempre la hermana pobre, son, digamos, los principales debes que tiene el sistema sanitario hoy día, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer, y hablar, y contarlo. Yo creo que incluso habría que hacer campañas publicitarias. Una última pregunta, Andrés, y ya acabamos, pues se nos queda el tiempo. Muchas gracias por las aportaciones. Igual yo de lo que estabas planteando de hacer más con menos, ¿no? Voy a intentar que pensemos un poquito más amplio y tal. Yo creo que el mejor hacer más con menos es la banca. La banca y los valores que hemos interiorizado. No hay un anuncio que utilizo mucho. Es el, yo no soy tonto. Y nos lo hemos creído. Y jugamos a que yo no soy tonto, y yo tampoco. Y yo he conseguido esto, y yo más barato. Para mí uno de los problemas es que hemos interiorizado ese valor capitalista en el conjunto de la sociedad. Y eso lleva a que vemos como normal ese tipo de planteamientos que están haciendo. Y eso es lo que hemos creído antes. Si no le damos cuenta un pensamiento crítico de que eso no es así. De que en ese hacer más con menos nos estamos rezando a gente. Por ejemplo, eso lo utilizaron aquí el sistema bancario. Nos vamos ahora a cualquier pueblo del Pirineo de Aragón y veremos que no hay entidades financieras. ¿Por qué? Porque hacer más con menos luego en Zaragoza, luego en Cuesta. Y a los pueblos, ¿quién sube ahora? Un autobús, porque se ha movilizado la gente. Un autobús. Y en otros, un cartero, vi el otro día en mi pueblo en Soria, que acude dos días a la semana. Bien, ¿a qué vengo esto? Pues a que, si seguimos con ese tipo de valores, a nosotros nos preocupa mucho, y yo estoy en el Justicia de Aragón, a que uno de los colectivos que siente que se está dejando fuera son las personas mayores. Las personas mayores que difícilmente están consiguiendo acceder a una atención presencial. Que se ponen prestaciones como el universo mínimo vital, que difícilmente pueden acceder a algunas personas por la brecha tecnológica y digital. Y ese yo creo que es un referente que no podemos perder. Porque cuando hablamos de centro de una persona, debemos pensar qué mecanismos ponemos. Escucharos, y cierro con el tema de los bancos. No son tan tontos. Porque en cuanto se recogieron 600.000 firmas, al día siguiente, tuvo el de estar alguno de salud diciendo, eh, que de verdad hay oficina. Lo que no hay es otorrimos. Lo que no hay es otorrimos. Es decir, ellos mantienen una línea beligerante. Yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer son líneas beligerantes, pero desde la atención a las personas. Aquí el ayuntamiento ha tenido cerrado un montón de tiempo con los servicios sociales, con líneas telefónicas. A nosotros el ingreso mínimo vital nos derivaron gente de caicas. Porque creían que estaban rotando en no poder hacer eso por el hecho fundamental. Entonces, a mí me parece que en esa vuelta de dignificar lo público que tú planteabas, habría que ver cómo no perdemos a todas estas personas. Porque yo creo que eso puede haber un riesgo si se sigue en esa línea. Y debería haber tal vez una estrategia de cómo poder atender a las personas directamente. Yo pienso, ¿quién lo hace? Y perdón, termino con esto. Hacienda tiene un sistema bastante potente para llegar a las personas. Tal vez sea porque recauda. Y nosotros, ¿cómo podemos hacer llegar que quien pueda tener derecho al ingreso mínimo vital no se deje de percibirlo por un tema tecnológico? Y eso, por ejemplo, tenemos casos concretos que está pasando. Bueno, de acuerdo con todo lo que comentaste, pero el tsunami neoliberal de que la administración como era, como decía Rifa, que luego lo decía también Aznar, el Estado no es la solución. No es el problema. De ahí deriva todo el concepto de que hay que adelgazar, hay que reducir todo lo que externalices es más eficaz, todo lo que privatices es más eficiente, luego no se ahorra. En fin. Y esa dinámica, consciente o inconscientemente, penetró y de qué manera, y de qué manera en todas las administraciones. Es muy frecuente. Bueno, por supuesto, también las directivas europeas van también en esa dirección, ¿no? No es el concurso de no sé qué, lo más barato, lo más barato. Y al final, pues claro, lo que estamos es, digamos, restando a toda esa función que tienen que hacer los servicios públicos. Y bueno, claro, evidentemente, los sectores privados, pues claro, que lo hacen más con menos, es evidente. Lo que pasa es que son sectores privados que tienen un componente de servicio público y eso es lo que es exigible. Ese componente de servicio público, un servicio bancario, tiene un componente de servicio público también, ¿no? Como las farmacias y por eso tiene regulación. A ver, lo de no acceder a determinadas prestaciones, bueno, Pablo sabe mucho mejor que yo, pues es un clásico de los servicios sociales, sobre todo. La gente que tiene dificultades para estar excluida, tan excluida, que pues ni se entera que tiene derecho, ni sabe cómo solicitarlo, ni se atreve a veces. Y bueno, ahí el puente, evidentemente, son los servicios sociales siempre, ¿no? Son los que encauzan todo esto y conocen a la gente que está en estas situaciones de riesgo de exclusión y que no tienen capacidad para hacer las solicitudes, en fin, todo eso. Que en la tramitación del ingreso mínimo vital también se tuvo en cuenta eso. Porque somos conscientes de que, claro, quizás la población más excluida es la que no solicita las ayudas, ¿no? Está muy descrito ese fenómeno. Y la gente mayor, hombre, yo creo que en el saco de gente mayor no podemos meter... Hay quien tiene dificultades, pero hay mayores que... Vamos, yo tengo una amiga que tiene 103 años y a los 98 se puso a... Tiene correo electrónico, entra en internet... O sea, que hay de todo, ¿no? Es un mantra ese porque hay también gente joven que también tampoco sabe manejarse en redes. Y hay gente mayor que sabe perfectamente. Pero eso no osta a que... A que no se les puede dejar sin servicio. Porque además es un dinero. Eso es lo gordo, ¿no? También es un dinero. Bueno, pues, muchas gracias, Lisa, y nos dejamos aquí. Bueno, pues, el próximo mes, me recordaré la fecha, pero... Tenemos que hacer este algún por aquí, así que... Estoy sinergia a los invitados. Alguien con los llames de la oficina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!